La empresa regia Monterrey Jet Center invirtió 4 millones de dólares para la ampliación de su taller aeronáutico en el Aeropuerto Internacional del Norte. La inversión que se está realizando será en equipos y ampliación del hangar, que ahora tendrá una capacidad de 3.000 metros cuadrados en hangar y 1.000 metros cuadrados en oficinas. Monterrey Jet Center tiene 25 años de experiencia. Ofrece servicios a empresas de Monterrey, Tampico, Saltillo, Torreón y Chihuahua, tales como Interceramic, Bafar, Torrey y Grupo Cemento Chihuahua, la constructora Garza Ponce, Aeroquimco y Aviaxa. Con una experiencia de 42 años en la aviación y de profesión ingeniero aeronáutico, Ricardo Marcos Dieck es el director general de la empresa. Tengo exactamente 45 años en la aviación en México, eso me lo dieron al mérito el gobierno mexicano. Hace un mes, el 27 de noviembre del 2012. ¿35 años en México? Tengo 42 años en la aviación, soy ingeniero aeronáutico, ingeniero de vuelo, piloto, mecánico, tengo las ciencias de todo eso. ¿Dónde egresó? Yo estudié en Los Ángeles, en la universidad, se llama Northrop Institute of Technology. ¿A quiénes da servicio ahorita? ¿A qué empresas o clientes? La mayoría son de afuera de Monterrey. De Toluca, de Chihuahua, de Guadalajara, de Veracruz, de Frisaba, de Tampico, de Querétaro. El taller da servicio a aviones ejecutivos, como la inspección C, revisión por áreas de todas las zonas interiores y exteriores del avión, incluyendo los sistemas y las instalaciones. Además de la inspección 48 meses, de 92 meses y 96 meses, se trata de desarmar y armar el avión, además de realizar el servicio de rayos X. El proceso de armar el avión tarda entre seis a ocho semanas. La empresa cuenta además con una base en León. Da mantenimiento a clientes de Guadalajara, Toluca, Veracruz, San Luis Potosí y Morelia. Los clientes extranjeros son procedentes de Miami y Houston. En el aeropuerto del norte hay 28 talleres aeronáuticos. Hay compañías como Aeroservicios Técnicos Regiomontanos, Acertec, la empresa Hawker Beachcraft Service, fabricante estadounidense de aeronaves con sede en Wichita, Kansas, con la alianza de aerolíneas ejecutivas. Marco Dieck explicó que los servicios que se dan en el taller tienen un costo entre 15 mil hasta 300 mil dólares, pero depende del servicio de inspección que se preste como el de 96 meses, que incluye servicio completo y rayos X, que tendría un costo de 150 mil dólares de mano de obra, más refacciones. En las instalaciones del taller se emplea aproximadamente a unas 90 personas, entre mecánicos, eléctricos e ingenieros aeronáuticos, pero por las ampliaciones del taller se dará trabajo a unos 15 mecánicos más. Además, la empresa Monterrey Jet Center tendrá un taller de pintura. Se espera que comience operaciones en los próximos seis meses. Ya en Saltillo se cuenta con uno de los talleres más grandes de pintura en América Latina, el Saltillo Jet Center. Se espera que con estas ampliaciones al taller aeronáutico se atraigan más clientes de aviones ejecutivos. Con imágenes de Francisco Bustos e información de Sandra Reyes, elnorte.com. Gracias por ver el video.